Canal 5 presenta Edición 5 Voces y Noticias. Compilamos las voces de los protagonistas. Informes especiales y reportes en una edición informativa pensada para vos. Quedate en esta señal. Comienza Edición 5 Voces y Noticias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Una fresca tarde de invierno. Pero qué bueno, este lugar es igual, es lindo, ¿no es cierto? Sí. Así dicen cuando vienen, ¿no? La verdad que sí, estamos preparando una puesta en escena distinta. Siempre referido a lo que son los viajes de inmigrantes, historias nunca contadas. Son historias que nunca, son detalles que nos ha sumado gente que ya, algunas no están, otras todavía sí. Como te decía, muchos días continuados y aparte de muchas horas de helada. Por decirte, tal vez estamos arrancando a las 9 de la noche, estos días 8, 9 de la noche ya entra a helar y son las 8, las 9, las 10 de la mañana y sigue la helada. Entonces son 12 o 13 horas de continuidad y eso está afectando bastante a los cultivos, ¿no? En edición 5 Voces y Noticias, los animales tienen voz y sus historias son noticia. Edición 5 Siempre cuidándolos, los animales tienen voz y son noticia. Temporada difícil para los productores por los fríos y las heladas y en esta oportunidad llegamos hasta el establecimiento El Piamontés para charlar con Danilo Ramat sobre cómo viene la producción aquí en nuestra zona y también cuáles son las mayores afectaciones que sufren las frutas y las verduras con las bajas temperaturas. Hola, buenas tardes a todos los televidentes de Canal 5 y a la gente de San José y de la zona. Sí, la verdad que un año complicado, venimos de meses de lluvia, después ahora esto. La verdad que es una continuidad de muchos días de mucho frío, que ya creo que hoy vamos por el día 12 o 13 de esta seguidilla y por ahí perjudica bastante, si bien acá lo que tenemos plantado ahora son todos cultivos de invierno no obstante eso, están siendo bastante perjudicados porque, como te decía, muchos días continuados y aparte de muchas horas de helada. Por decirte, tal vez estamos arrancando a las 9 de la noche, estos días 8, 9 de la noche ya entra a helar y son las 8, las 9, las 10 de la mañana y sigue la helada, entonces son 12 o 13 horas de continuidad y eso está afectando bastante a los cultivos, ¿no? Sí, también y un año muy particular porque, bueno, después de las lluvias como vos mencionabas, el frío fue repentino. Y mayo, para que te hagas una idea de que hay registro que se toman mediciones de temperatura y lluvia fue el mayo más frío que se conozca. Y así lo fue porque nosotros aquí nos dimos cuenta que teníamos la producción y no avanzaba nada estaba todo parado porque realmente hizo mucho frío. Después tuvimos un junio, un par de días, casi la mitad del mes que realmente fueron buenos pero con respecto a las temperaturas, pero ahora realmente se vino con todo, la verdad que... Y aparte afectó, perdón, aparte afectó por lo que veo a todo el país, prácticamente del sur a norte todo el país que ha afectado, o sea, esto va a traer consecuencias con la producción seguro. En todos lados, sí. Y bueno, y muchos recaudos que hay que tomar, mucho cultivo, bajo invernadero, obviamente, como ya es usual en invierno, pero en esta temporada y en este momento más que nunca. Lo afectó igual, aunque te parezca mentira. Lo afectó igual porque lo traspasa igual. Nosotros tenemos manta antihelada, antitérmica que se llama y igual lo cruzó. Ahí estuvimos haciendo un poco de imágenes para que vean los televidentes que estamos hablando de cultivo como la frutilla que es un cultivo de invierno y afectó a la flor, afectó a la fruta, la quemó. O sea, esto va a traer consecuencias de aquí a un par de semanas, un par de mes también te diría porque prácticamente toda esta parte de aquí en adelante hasta mediado de agosto o fin de agosto vamos a tener problemas, que no va a haber producción prácticamente porque esto fue mucho. Bien, ¿y complicaciones con otras verduras o frutas que están cultivando ahora? Tenemos tomate, bueno, la frutilla, tenemos todo lo que es de hoja y bueno, el tomate sí lo afectó ni hablar. Y a la de hoja también, porque le pierde la calidad por ahí, pierde el... agarra otra textura, se pone como quien dice más dura, pero bueno, es también por lo lógico que el frío es muy fuerte, afectó demasiado. Y lleva, por supuesto, más inversión. Y bueno, ahora sí, porque ahora va a ver que todo un proceso de esperar y bueno, sí, todo esto de poner manta antitérmica y todo eso es un costo adicional que por ahí uno no lo tenía que aplicar en otros inviernos, pero bueno, es así el campo. Es así, se sabe que tenés, siempre tenés estas cosas, sí, sí, sí. Bueno, el que no esté acostumbrado a esto, bueno, es así, nosotros medio que estamos acostumbrados a esta contingencia climatológica. O tenés piedra, o tenés viento, o tenés mucha lluvia, o tenés sequía. Por ahí la sequía es más manejable, pero bueno, todo esto no lo podemos manejar mucho. Tal cual. Bueno, Danilo, para la gente que por ahí está en la casa, que tiene su pequeña huerta y que trata de llevar adelante sus cultivos, frente a esta inclemencia que tal cual decías, deja negra, vemos negro árboles, hojas, pequeñas plantas, todo quemado por la helada, ¿cuáles son las recomendaciones que le darías? Y bueno, tapar, ahora ya, medio que ya ahora estamos medio como complicados, ya lo que se quemó, se quemó. Pero, bueno, después de que pase todo esto frío, tratar de regar, porque obviamente esto va a seguir, para mí esto de la lluvia, de esta sequía que se cortó la lluvia, no creo que vuelva por un tiempo. Tratar de regar, hacer abono casero que uno tenga, algún abono de corral o de pollo, remover la tierra, regar y bueno, esperar que nos ayude el clima, el sol de vuelta, que no dé, que vengan, que esté un poco más benévolo, que haya temperaturas de 15 grados para arriba. La planta crece con 16 grados, más o menos, de ahí para arriba. Menos de eso, la planta, toda planta está parada, está en proceso de invernal, te diría. Por eso, por ahí, los invernáculos, los microtúneles, como tenemos nosotros, para poder lograr que la temperatura esa que te digo, levante, entonces, que haya un poquito más de esa temperatura. Entonces, eso es lo que hace que la planta siga trabajando, aunque sea 4 o 5 horas por día, que es lo que uno trata de, que ese tiempo, que tenemos todos estos días, que tenemos 8, 7, 8 grados, 9 grados, la planta está totalmente parada. Y no llega con la hora. No, no llegás a cumplir la cantidad de horas. Pero bueno, la gente que tiene algo plantado, que tira alguna media sombra, alguna tela que tenga arriba, que eso lo va a proteger también, obviamente. Bien, ¿y con el tema del riego? Y bueno, sí, nosotros acá tenemos todo por goteo. Nosotros el riego, como te decía hoy, la seca por ahí no nos afecta tanto, porque si bien las napas bajan, no deja de ser un problema también. Pero ya no es como esto. Esto ya es algo que... Lo otro lo manejamos. Esto no lo podemos manejar. Por ahí podemos cubrir, podemos hacer esto, aquello, lo otro, pero no hay mucho por hacer. Cuando te viene un verano demasiado caluroso, también es bravo manejarlo, porque por más que uno le mande riego por aspersión para tratar de bajar la temperatura, llega un momento que ya es demasiado, más de lo que la planta puede soportar. Esto es lo mismo. Al revés, pero lo mismo. Tal cual. Bueno, Danilo, muchas gracias por recibirnos hoy, por darnos esta información y contarnos también qué es lo que está pasando, no solo en esta zona, sino en la mayor parte de Entre Ríos y, bueno, en gran parte de Argentina también. Y países vecinos, va a afectar a todos. Pero bueno, más que nada para que la gente esté sabiendo también que esto... Por ahí la gente a veces se pregunta por qué aumenta tanto o por qué vale tanto tal cosa. Y bueno, es por todas estas vicisitudes. Por ahí no es que al productor se le antoje cobrar algo más. Y a veces, si vale algo más, ni siquiera compensa lo que un productor pierde. No compensa. Porque si algo es X plata y mañana pasa a valer el doble, y no lo compensa tampoco porque vos tal vez perdiste tres veces más del valor que después empiezan las cosas. Pero bueno, por eso siempre se dice que se consuman las cosas que son de estación. Porque seguramente van a estar con mejor calidad, mejor sabor y mejores precios. Y bueno, en este caso, ni las cosas de estación se salvaron esta vez. Bueno, Danilo, gracias por recibirnos. No, por favor, y gracias a ustedes por haberse acercado. Y bueno, que la gente también tome conocimiento de lo que sufrimos acá y de lo que padecemos también. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. Autoservicio Bouvier es carnicería, es roticería, y los fines de semana también es parrilla. Autoservicio Bouvier, una completa propuesta para tus comidas de toda la semana. Carnes, pastas y cada fin de semana, parrilla a leña. Vos hacé tu pedido y recibilo en tu casa con delivery sin cargo. Agéndate el CELU, 1546-1977 o el 1547-9971. Autoservicio Bouvier, la esquina del sabor. Ahora con dos locales para estar más cerca tuyo. Centenario y CETUR y sucursal en Alvear y Avellaneda. Biscochos El Rey, probá nuestros bizcochitos clásicos. Sabor queso, pizza y manteca. Próximamente jamón serrano. Y además, las galletas marineras clásicas y con semillas. Compartí el verdadero sabor de bizcochitos El Rey con tu familia. Ingredientes naturales, 0% grasas trans y de alto valor energético. Una delicia. Desde San José, Entre Ríos, para todo el país. Líderes en el mercado nacional. En la zona encontrarnos en Nadiza, El Mayorista, Doña Dora y El Rincón Sanducero. En Concepción del Uruguay, El León Mayorista. Visita nuestra web www.fabricaelrey.com.ar ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate. 3447-4676-54 Canal 5. Elegí Mirar Bien. Copate con Crédito Musimundo. ¡Vamos, Argentina! Llévate hoy el producto que querés con hasta un 20% de descuento en hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Sí, 24 cuotas fijas y la primera la pagás en agosto. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Lo que estás viendo no es real. Mi trabajo no es real. Yo no soy real. Crearon estas imágenes con inteligencia artificial. Porque el 75% de las personas con discapacidad no consigue trabajo. Transformemos esta realidad. Asesorate sobre cómo contratar entrando en ahoradiscapacidad.org Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Lo que estás viendo no es real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él todavía no había tenido la oportunidad de estar por acá y aprovechó también el secretario de Cultura, que también estaba en las mismas condiciones, así que estuvieron los dos. Y bueno, estuvimos charlando un poco de toda la problemática que tiene el Molino o el Museo, más que nada sobre el tema del personal y eso. Y bueno, todas las teatralizadas, las guiadas que hay, estuvo charlando con la gente de Teatralizada, que estuvo acá en el lugar, estuvo también reunido con la gente de la Asociación Amigos del Molino Forcla. Así que bueno, se llevó, creo que del lugar se fue encantado, se llevó una buena visión del sitio y cómo está mantenido y cómo trabaja el museo realmente lo dejó a él bien. Así que bueno, esperemos ahora que podamos tener en la parte museológica, tener apoyo, que podamos tener más personal que lo que necesitamos. Se le plantearon las necesidades y bueno, y también con la asociación, muy grato la reunión, porque bueno, esto mucho tiempo lo cuidó la asociación prácticamente sola. Así que un reconocimiento para la gente de la asociación y de las teatralizadas, ya venía informado de lo que era la teatralizada. Así que estaba preguntando mucho sobre ese tema. Y bueno, fue para nosotros una posibilidad de que conozcan el sitio y que sepan cómo está trabajando. Claro, que tomen dimensiones, porque también a veces como escuchar nombrar del museo provincial o del lugar, o que obviamente le tiene que haber llegado información sobre aquí, porque es algo muy importante que ocurre sobre la costa del Uruguay, pero si no conoces, no te haces una idea de lo que realmente hay aquí. Así que bueno, en ese sentido me parece muy importante que se hayan acercado. Claro, totalmente. Sí, las informaciones llegan, pero hay que conocer el lugar. Y bueno, tuvimos esa oportunidad por suerte y el museo quedó muy bien presentado, muy bien recibido por ellos también. Así que quedaron que van a volver en cualquier momento. Quieren ver una visita guía teatralizada, así que en algún momento vamos a coordinar para que puedan ver una teatralización. O que se vengan en las vacaciones de invierno de vuelta, que hay mucha programación de visita teatralizada y de diferentes propuestas también, porque ya ahora estamos en este fin de semana. Bueno, esta semana yo estuve Entre Ríos y este fin de semana comienzan las de Buenos Aires también. Y me comentabas que se estaban preparando para recibir a los visitantes. Sí, en las teatralizadas empiezan este sábado. Sábado 13, 20 y 27 a las 15 horas en la que está programada. Lo que pasa es que no podemos dilatar mucho más, o sea, no podemos hacer más funciones por el tema del clima, del tiempo. Y por otro lado, bueno, el museo tiene sus instalaciones ocupadas con los visitantes y entonces no podemos darle más espacio al grupo de teatralizada para que haga más funciones. Así que bueno, por ahora están programadas esas tres a las 15 horas los tres sábados. O sea, el sábado este que viene, el otro y el otro. Como para que se pueda visitar de esa manera tan interactiva como es la visita guía atralizada. Ya tenemos reservas hechas, así que creo que van a ser tres funciones realmente completas. Bueno, invitar a la gente también que está interesada en participar, que se ponga en contacto con el Molino. Y también, bueno, que le cuentes el cambio de horario que va a haber ahora por, bueno, la temporada de invierno que se pone un poco fresca y que el Molino pide ser recorrido principalmente de día. Claro, el contacto con el Molino se hace a través de WhatsApp con el teléfono 577133. 577133, ¿sí? Y los horarios, bueno, todavía estamos con el horario esta semana hasta las 15 horas. Mañana es el último día y ya a partir del sábado empezamos de 9 a 17 horas todos los días, menos los lunes que es cuando se hace el mantenimiento, ¿no? Pero después todos los días va a estar de las 9 hasta las 17 horas, hasta fin de mes. Bien, Juan, ¿qué precio tiene la entrada tanto para residentes como para visitantes que quieran hacerse una escapadita en las vacaciones? Ya sea que no conozcan el museo o que lo conozcan y quieran venir a pasar un rato también acá en el predio. Sí, el bono de contribución es de mil pesos para los residentes de toda la microregión. Es un 50% de descuento, así que saldría 500 pesos. Los menores de 10 años gratis, ese es el bono de contribución, ¿sí? Después, bueno, las visitas guiadas teatralizadas están en 4.000. Muy bien. Y los menores 500, ¿sí? Y eso no hay diferencia para residentes y visitantes. No, no, eso es precio de entrada. Hay el 50% también para los residentes. Muy bien. Y la posibilidad de recorrer el lugar, ¿tienen, por ejemplo, guiadas programadas por fuera de las teatralizadas? Digo, horarios que la gente pueda venir y saber que se va a encontrar con una visita guiada o otros horarios que también pueda venir y saber que puede recorrer más libremente y también disfrutar del resto de las instalaciones. Sí, las visitas guiadas entre las 9 y las 17 son cada hora. O sea, las 9 empieza la primera, las 10, las 11, esa visita está cubierta con el costo del bono de contribución. Y después, el que quiera hacer una visita que no sea con la guía, bueno, ahí tienen las visitas rápidas que se hacen a través de los televisores y que una visita de esas en 10 minutos puede llegar a hacerse. Más que nada, la gente por ahí, hay algunos que vienen apurados. La mayoría no, pero algunos vienen apurados, bueno, tienen esa visita rápida que se puede hacer en 10, 15 minutos. Bueno, gracias por recibirnos y nos vemos ahora, estas semanas, en las vacaciones de invierno. Nos vamos a estar viendo seguramente y, bueno, esperemos que tengan muchos visitantes en esta temporada. Y, bueno, muchas gracias por haber venido. Y el próximo fin de semana vamos a tener un estreno de una nueva obra de teatro escrita y dirigida en San José, Mar Sagrado, que es llevada adelante por el director y escritor Pablo Alcoba. Con él y con su elenco, la marquesina, charlamos en esta oportunidad para que nos cuenten un poco más de qué se trata. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. La verdad que sí, estamos preparando una puesta en escena distinta, siempre referido a lo que son los viajes de inmigrantes, historias nunca contadas, son historias que nunca, son detalles que nos ha sumado gente que ya algunas no están, otras todavía sí, y empezamos a crear esto, a guionarlo y, bueno, surgió con el elenco de los niños y de los adultos esta obra. Bien, fusionando los dos elencos de prácticas que tenés, para llevar adelante, bueno, una historia que contaros un poquito, ¿qué es lo que va a tratar? Bueno, Mar Sagrado son diferentes historias dentro de una puesta en escena, que es un bajo cubierta, más o menos parecido a lo que habíamos hecho años anteriores, pero esto no es un anecdotario, sino es algo real, porque va a haber acción en escena, o sea, momentos fuertes, tanto para los chicos, para los adultos, todo el tiempo va a haber actividad, o sea, se va a vivir la situación en el presente. ¿Querés saber de qué se trata? Y son los viajes, son viajes contados por diferentes inmigrantes, que en realidad no son contados, son vividos, y vamos a poder apreciar diferentes clases sociales, también culturas, es una mezcla, no quiero espolear mucho. Bien, no, no, ya está, ya está, déjanos ahí, déjanos ahí, porque con eso ya podemos, aunque sea, imaginarnos un poco de qué va Mar Sagrado, y bueno, y charlar un poco con el elenco, porque ellos llevan adelante los personajes. No les voy a pedir que me cuenten de los personajes, porque si no, después los vas a retar, pero sí les voy a pedir que me cuenten cómo trabajaron, cómo hicieron el trabajo de construcción de los personajes, tanto la gente adulta como, bueno, con los más chicos. Bueno, emociones a flor de piel, obviamente, y real, totalmente real. Es una historia muy, pero muy interesante, y bueno, el público seguramente se va a emocionar, como todas las veces que han venido a ver el elenco de la marquesina. Bueno, y nos contás un poco, ¿cómo te sentís al hacer el personaje? Si tenés que hacer muchas cosas físicas, o hablar mucho, aprenderte muchas cosas para decir. Sí, la verdad que no fue tan fácil acordarse toda la letra, todo, pero bueno, es mi primera hora, pero bueno, ahí vamos. ¿Y estás preparado? Obvio. Bueno, ¿nos querés contar un poco cómo vas preparando a los más chicos para, en algunos casos, incluso en la primera función de su vida, para estar sobre tabla? Sí, la verdad que es un trabajo lindo, y bueno, él hace mucho que viene haciendo teatro con nosotros, y cómo es, y nada, medio que me emociono. Bueno, pero nada, como dice él, trabajamos con las emociones, con los ejercicios que siempre nos da Pablo para trabajar, y bueno, y esperando su primer estreno, de los chiquitos, digamos, más que nada también. Porque los más grandes ya han estrenado, digamos. Bien, ¿hay muchos gurises que van a participar? Uy, somos como 20 monos, siempre decimos, en escena. Sí, sí, somos bastante, así que bueno. Pero siempre trabajando en grupo, en equipo, se trabaja lindo, o sea. Bien. ¿Cuál es tu personaje y cómo lo trabajaste? Me llamo Alina, mi personaje, ¿no? Contrario a lo que es mi personalidad, soy la señora de aquel... Dios mío, Alina, por favor, no cuentes más. Bueno, y mi segunda obra, y sí, tuve que buscar un referente, y es cambiar una actitud que yo expreso todo el día, es realmente sentirlo y vivirlo. Es un trabajo bastante arduo, pero bueno, tenemos un buen maestro, así que muy bien, contentos todos. Y listos para el estreno. Sí. Me quieren contar cuándo van a ser las funciones, cómo la gente puede adquirir las entradas, hacer las reservas, porque bueno, siempre se recomienda con estas, a veces pocas presentaciones que hacen desde la marquesina, hacer la reserva previa y bueno, ya agendarse la fecha. Que se vayan apurando también, porque van quedando ahí. Sí, la reserva la pueden hacer al 3447-5922-76, y sería el estreno el 19 de julio, a las 20.30 horas, el sábado a las 20.30 horas, y el domingo 20 horas. Por ahora esas tres funciones nada más. Por ahora esas tres funciones. Si vienen más, ojalá Dios quiera. Y bueno, el público, que le agrademos lo que hacemos, como siempre, y lo esperamos. Muy bien, va a ser acá en este salón en el que llevan adelante sus ensayos. Exactamente, aquí en Belgrano 1515, Salón Lunita, por si no lo conocen, y bueno, que los esperamos, y que reserven y vayan reservando. Muy bien, bueno, Pablo, muchas ansiedades para este nuevo estreno de una obra escrita y dirigida por vos. Sí, sí, la verdad que hay mucha ansiedad. Bueno, es un trabajo bastante complicado, porque no te olvides que está la musicalización, la iluminación, que no lo hago yo solo, lo hace un equipo, hay mucho más gente atrás de escena que ustedes lo pueden ver. Es un gran equipo y la verdad que sí, ansiedad hay, pero estoy tranquilo, porque conozco a cada uno de ellos y todo lo que pueden dar está ahí, en escena. Así que gracias. Muy bien, entonces nos vemos para el estreno con estas tres primeras fechas y que sean muchas más. Exactamente, les agradezco mucho, y bueno, los esperamos este 19, viernes 19, a las 20.30, Mar Sagrado, una obra, una puesta en escena distinta, con historias reales, contadas y vividas en el momento. Muchas gracias. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. Viví todos los partidos en tu nuevo televisor con Musimundo. ¡Vamos, Argentina! Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 30% off en televisores y accionados. Y disfruta de tu parte orgullosa, la que grita los goles y la que quiere volver a ser campeón. Musimundo, parte de tu mundo. No voy a poder ir. Tengo lena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. ¿Habén un chico fuerte que me ayude con esto? Las mujeres son débiles. Ma, ¿puedo salir? Van todos. Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. Pero eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Con la recuperación de los recursos generados en Termas San José, estamos contribuyendo para que diferentes obras lleguen a cada barrio de la ciudad. El cordón cuneta de barrio San Miguel, el asfalto de avenida Perón de barrio El Brillante, el recambio de luminarias al sistema LED y al reacondicionamiento de nuestros parques y paseos son algunas de las iniciativas que se hacen con fondos obtenidos por la administración del complejo. Gustavo Bastián, intendente de San José. Hacer para crecer. ¿Ya conoces los nuevos bailables de San Pantaleón? Le hacemos frente al frío bailando los domingos de 15 a 19 horas en Centro San Pantaleón de San José. Servicio de cantina, entradas populares y música siempre en vivo. 14 de julio, dúo caminos y andá pa' allá. Domingo 21 de julio, andá pa' allá y banda invitada. Fran, recién entré a tu cuarto y la verdad me alegró tanto lo que vi. Me encanta saber que te divertís, pero sin dejar de cuidar lo que tenés. Uno piensa que a tu edad siempre vas a estar dando la nota con algo. Y al final veo esto, está impecable lo que haces. Qué bueno que te cuides y disfrutes. Sabés que estamos acá para hablar y seguir aprendiendo juntos. Consejo Publicitario Argentino y URPA José Saboredo. Negocios inmobiliarios. Venta, alquiler, tasaciones y loteos. El lugar que soñas existe. Queremos ayudarte a encontrarlo. José Saboredo. Negocios inmobiliarios. Tres, cuatro, cuatro, siete, cuarenta, setenta y uno, cuarenta y ocho. Triple W punto. José Saboredo punto com punto ar. Música 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 ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate. Tres, cuatro, cuatro, siete, cuarenta y seis, setenta y seis, cincuenta y cuatro. Canal 5. Elegí mirar bien. Sumate a nuestras redes sociales. En Instagram somos arroba canal cinco sanjosé er. En Facebook, canal cinco sanjosé. Y en YouTube, arroba canal cinco sanjosé. Volvé a ver nuestro contenido y compartilo. Somos canal cinco. Elegí mirar bien. Luego de estos avisos comerciales, continuamos con edición cinco voces y noticias. Todo el deporte y la actividad de los clubes está en edición cinco voces y noticias. Tercer tiempo deportivo. Música Bienvenido al segmento deportivo del día de hoy. Bueno, se va a estar completando lo que es en el día de hoy la fecha del fútbol departamental, teniendo en cuenta que, bueno, la fecha de los clásicos había quedado un partido pendiente entre San Jorge y el club atlético Villa Elisa. Por el fallecimiento, un chico, un allegado a lo que es a ambos clubes. Así que, bueno, se dio, se tomó la determinación de suspender ese partido. Así que hoy estarán completando, entonces, esa fecha entre San Jorge, el cabe, el cabe San Jorge, para que todo esté completo y, bueno, y así continuar con lo que es el fútbol departamental, lo que se va a venir de este fin de semana. También tenemos que comentarlo, bueno, se ha terminado el fútbol de veterano, así que hoy habrá reunión también para lo que va a ser el próximo torneo, teniendo en cuenta que se va a parar una semanita para hacer todo lo que es papel y demás, ¿no? Seguro, pases e incorporaciones en los distintos clubes, las distintas categorías. Son tres categorías lo que respecta al fútbol de veterano, así que hay mucho. Pero también hubo reunión del fútbol rural para lo que va a ser también la continuación del torneo. Así que, bueno, mucha información para compartir con ustedes durante la semana. Y también se viene lo que es la elección en el Club Pescadores Fábrica Colón de Pulo Nievi. Así que tenemos una nota para compartir con ustedes con todo lo que respecta a eso. Hablamos con Pablo, hablamos con Mario. Y, bueno, obviamente con esta, también hablando de lo deportivo, la felicidad de traer una nueva Copa América a nuestro país. Anoche llegaban los jugadores, bueno, mucha gente la que los fue a esperar, más allá del horario. Bueno, el horario también de ganar la Copa fue atípico y así la gente se volcó a lo que es a las calles. Y, bueno, anoche no fue la excepción. Con la llegada de los jugadores de Argentina, bueno, de esta nueva Copa América que ha ganado, la más ganadora, 16 son la Copa y hasta segundo Uruguay con 15. Así que, bueno, 16 veces ha levantado la Copa lo que es la selección argentina. Bueno, todo eso, como decíamos, también para compartir con ustedes. Pero ya vamos a la nota con Pablo Traverso y también con Mario Morel Chivillé que nos contaban lo siguiente con lo que respecta al Club Pescadores Fábrica Colón de Pulo Nievi. Bueno, vamos a charlar con Pablo, vamos a charlar también con Mario del Club Pescadores. Bueno, porque se viene lo que va a ser la Asamblea, ¿no? Se va a venir votación y demás que, bueno, la última vez que se hizo se quedó que se tenía que presentar un montón de cosas que, bueno, no sé cómo está la otra lista. Sabemos que hay dos, ¿no, Ulises? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Sí, exactamente. Ahora el 28 de julio, domingo 28 de julio, a las 9 de la mañana, en la Asamblea. Primero está el tema balance, todo ese tema del revisor de cuenta, todo la aprobación de la gestión. Y después de eso son las elecciones. Bueno, la verdad que los socios están tan contentos, creo que dieron, fue significativo el día que justamente se, bueno, lo trajeron para hacer la Asamblea, ¿no? Claro, cuando fue la Asamblea extraordinaria, los socios pedían que se hagan las elecciones y, bueno, ahora, gracias a Dios, llegó la fecha, tenemos fecha de elecciones y, bueno, los socios, por supuesto, están más que contentos porque creo que todos quieren un cambio para el club. Y, bueno, ahora el domingo 28 va a ser la fecha. Una lástima que las instituciones por ahí, o por lo menos algunas instituciones, no tomen eso de que es justamente eso, una institución de que se pueda conformar una sola lista y que todos se trabajen en conjunto. Eso es casi imposible. Sería lo mejor en su momento, inclusive no mandaron de para nada. Cuando fuimos, que vayamos a hablar con dos representantes de la otra lista para hacer una sola, digo, para no complicar la cosa, fuimos a charlar. Nos negaron totalmente que era imposible hacer una cosa así, que ellos dijeron que ellos iban por su lado y nosotros hagámoslo por nuestro lado, que ellos no iban a compartir la lista. Entonces, bueno, en ese momento nosotros dijimos, bueno, vamos a seguir para adelante nomás la lista. Hubiese sido mejor, pero bueno, como ellos no quisieron dialogar en ese momento, bueno, se dejó eso de lado y bueno, seguimos, el socio nos siguió pidiendo que nos presentemos y bueno, entonces seguimos avanzando con este tema, ¿no? Hace dos años que estamos a la vuelta de este tema. Sí, es verdad. Tienen muchos proyectos porque ya lo han contado en un par de veces. Por ahí la preocupación, digo, de parte de algunos es saber cómo se van a hacer, cómo lo van a llevar a cabo, más ya que ustedes lo tienen bastante definido. Ya lo tenemos todo definido. Si vamos al tema de la luz, fue lo primero que yo no voy a ir a encarar nada y a prometer algo que primero no esté, vamos a decir, si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, lo primero que hice fue a Nersa a ver el tema de la luz, cómo avanzar en ese tema, si se podía llegar a hacer algo. Y sí, hay cosas para hacer, hay papeles para hacer, tiempo que esperar. Es largo el proceso. Es un proceso de 7 a 8 meses seguro, mínimo. Entonces, a lo que nos dijo este muchacho hoy en Nersa, bueno, ahí seguimos avanzando en el proyecto. Porque hay que hacer una... Vos no podés saber cuánto... Tiene que hacer un relevamiento del consumo que tenés adentro del club en base a eso para seguir avanzando en el proyecto. Entonces, bueno, eso, llegado su momento, vamos a hacer eso. Y eso tiene solución. Simplemente que hay que ponerse... Hay que ponerle tiempo y ganas y buscar la vuelta. ¿Ustedes, Pablo, creen que con el ordenamiento, digamos, que se puede llegar a hacer? ¿Ya eso puede llegar a alcanzar o ser gran parte de los proyectos que ustedes tienen pensado? Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, ordenando el club se le va a sacar un provecho mucho mejor también. O sea, hay muchas cosas para sectorizar. Todo lo que es separar lo que es camping, después de hacer parte con parrilla para los socios, que solamente sea parrilla y mesa para ir a pasar rato y no con camping, después de todo lo que es la parte para lo que sea casilla rodante o motorjón, también destinar una parte a eso. Agilizar el tema de la rampa. La idea es hacer una rampa nueva, más grande, agilizando eso también. Otra de las ideas es, bueno, las herramientas del club, tratar de ponerlas en valor porque están bastante venidas menos las herramientas. Agilizar eso porque hoy en día me parece que haría falta un trator nuevo en el club para agilizar el tema de las bajadas de lancha. Y eso no puede ser que un socio vaya a querer bajar una lancha y el mismo socio tiene que terminar pujando el trator porque no arranca. Entonces está brindando... Son mínimos detalles que hacen después. Inclusive cuando nosotros estuvimos en comisión, estaba en ese momento, se había preguntado cuánto salía el trator nuevo. En ese momento me acuerdo que había 3 millones de pesos en el banco y entregando el Zomeca y un millón de pesos de los que había en el banco, se compraba un trator cero kilómetro. Y bueno, la comisión medio que no quiso y bueno, no se compró nada. Quedó el que estaba. Pero eso es uno de los proyectos, llegar a tener un trator nuevo para brindar un buen servicio. Por ahí estamos apuntando a hacer una rampa para 4 lanchas a la vez con una caleta. ¿Por qué? Por el tema que si vos tenés una rampa ancha y con una buena bajada de 35 a 40 centímetros de caída, vos bajás con cualquier auto y no metés el auto al agua. Para no depender tanto del trator también, porque el trator por ahí va, tiene una goma pinchada, el tratoriano no está o una cosa o la otra. Y si vos tenés una buena rampa, el socio por ahí se maneja solo. Aparte que sea otra opción también. Que sea otra opción, exactamente. Que sea otra opción. Otra opción que Mario, algo que siempre quiere hacer, es poder llegar a festejar el cumpleaños del club, ¿no es cierto? Para que los socios puedan también disfrutarlo, ¿no es cierto? En la instalación del club y como cualquier institución festeja el aniversario de los que tienen, sería lindo que el club también lo pueda llegar a hacer. La última, Grise, ¿qué le dicen al socio para que se vuelque a votar lo que va a ser la semana del 28, no? Los esperamos a todos, como así fueron el día que querían hacer la reforma, la asamblea extraordinaria, la INETA, la esperamos a todito, que no es un día que no lo tomen, que es un día perdido, es un día invertido. Y no, como comisión no le vamos a fallar. Todo lo que se prometió se va a hacer, porque ya más o menos tenemos los números, y es más, inclusive tengo que, yo tengo un loteo en Colón, sacando afuera de esto, si tengo que donar un lote, vamos a decir, la plata de un lote al club, para que se hagan los proyectos, lo voy a hacer, porque me interesa que el club vaya para adelante. Y así todos se nos han ofrecido socios, cualquier cantidad, que hay herreros que nos hacen los muelles, que nos dan bolsa de cemento, nos hacen los moldes para las parrillas, tenemos montones de ofertas del socio como está acompañando. Bueno, nosotros somos la lista verde, nos vamos a presentar, la oposición de la actual, ¿no es cierto? Y pedirle al socio que por favor que concurra ahora este 28, a la hora 9 en el club, llevar la cuota al día, traten de pagar la hora estos días. Bueno, hoy también se va a estar definiendo lo que es algunos partidos, de lo que respecta a Bochas, no solamente la Asociación Colonense de Bochas, sino también en lo que respecta a Ligas Amateur, teniendo en cuenta que Liverpool se ha consagrado campeón en una categoría, por lo menos lo que es mixto, algunas categorías se están definiendo también y se van a definir este fin de semana. Y después, como decíamos, bueno, en lo que es en el Jockey Club, hoy estará jugando el Jockey y Liverpool en lo que es segunda categoría. Bueno, esto va a ser ya la clasificación, la final para lo que va a ser el provincial, por acá por Concepción del Uruguay. Y también en individual, dos jugadores jockey son los que van a estar también definiendo para ver quién nos va a representar en la Asociación de Colón, lo que va a ser por allá el torneo 23-24 de julio en Concepción del Uruguay, lo que es el provincial. Así que bueno, todo eso, entonces lo que tenemos también y lo que vamos a tener para compartir durante la semana. Ahora, esto era todo lo que teníamos para el día de hoy con lo que respecta a lo deportivo. Quédese con las noticias y Canal 5, nosotros volveremos en el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Este fue el segmento deportivo de Edición 5 Voces y Noticias. Tercer tiempo deportivo. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate. 3-4-4-7-46-76-54. Canal 5. Elegí mirar bien. Autoservicio Boubier es carnicería, es roticería y los fines de semana también es parrilla. Autoservicio Boubier. Una completa propuesta para tus comidas de toda la semana. Carnes, pastas y cada fin de semana parrilla a leña. Vos hacé tu pedido y recibilo en tu casa con delivery sin cargo. Agéndate el celu. 15-46-19-77 o el 15-47-99-71. Autoservicio Boubier. La esquina del sabor. Ahora con dos locales para estar más cerca tuyo. Centenario Isetour y sucursal en Alviar y Avellaneda. Con la recuperación de los recursos generados en Terma San José, estamos contribuyendo para que diferentes obras lleguen a cada barrio de la ciudad. El cordón cuneta de Barrio San Miguel. El asfalto de Avenida Perón de Barrio El Brillante. El recambio de luminarias al sistema LED. Y al reacondicionamiento de nuestros parques y paseos. Son algunas de las iniciativas que se hacen con fondos obtenidos por la administración del complejo. Gustavo Bastián, Intendente de San José. Hacer para crecer. Hay algo que necesito decirles. Esta relación no funciona. No es bueno para mí. Estoy rompiendo con ti. No es no me, es tú. Estuve dependiente de ti. Y tú siempre está ahí para mí. Incluso cuando estaba en mi peor. Pero... No es solo para mí, sino para otros. Estuve sufocando me. Estamos no más compatibles. También hay otra cosa Yo conocí alguien Yo soy respetado en público Yo estoy haciendo amigos Yo siento que puedo respirar Eso es como me mereces ser tratado Y es una relación saludable Yo soy respetado en público En YouTube, arroba Canal 5 San José Volvé a ver nuestro contenido y compartilo Somos Canal 5 Elegí mirar bien Luego de estos avisos comerciales Continuamos con Edición 5 Voces y Noticias Te presentamos Noticias Entre Rianas En Edición 5 Voces y Noticias Una buena oportunidad Para poder ponernos al día En todas las áreas Todas las dependencias del gobierno En qué está cada una Y poder ver en qué cosas Transversalmente se puede trabajar conjuntamente El gobernador aprovechó para poner en situación Del momento fiscal delicado que estamos pasando Que hallaron un 25% La coparticipación, la recaudación Con lo cual nos pidió expresamente A cada uno de los funcionarios Que hoy más que nunca cuidemos el peso Digamos, cada peso invertido en el gobierno Debemos sacarle la mayor productividad posible Comentamos también la situación de la obra pública Ustedes saben que hace poco Firmamos un convenio con el gobierno nacional Que de alguna manera delimitaba Las obras que iba a llevar adelante El gobierno nacional Entre ellas las rutas nacionales Y las obras que traspasaban Al gobierno provincial Estamos conversando con el gobierno nacional Para que esas obras que nos traspasen Sean libre de deuda Y en paralelo también Nosotros estamos haciendo frente A la deuda provincial Y la reactivación de las distintas obras Que tenemos por delante Particularmente la Secretaría de Energía Pidió expresamente que colaboremos Desde las distintas áreas Para comentar a la gente Justamente de que Para que puedan seguir con el subsidio nacional Porque el gobierno nacional Está haciendo recortes en este sentido Deben inscribirse aquellos Que no lo hicieron hasta el momento En la página de gobierno nacional En la sección de la Secretaría De energía Para justamente poder Tener acceso al subsidio Esto fue Noticias Entre Rianas En Edición 5 Voces y Noticias Es momento de una pausa comercial En Edición 5 Ya volvemos con más Voces y Noticias Voces y Noticias Hola hija Qué sorpresa Llegar a casa Y encontrarme con esto No sabés lo lindo que es Ver que lo que hablamos Dejó huella Porque a veces es difícil Viste Uno piensa que puede sonar raro Pero esto demuestra Que podés pasarla bien Cuidando lo importante Qué bueno que te cuides Consejo publicitario argentino Consejo publicitario argentino José Saboreo Negocios Inmobiliarios Venta, alquiler, tasaciones y loteos El lugar que soñas existe Queremos ayudarte a encontrarlo José Saboredo Negocios Inmobiliarios 3447 40 71 48 www.josesaboredo.com.ar ¿Ya conoces los nuevos bailables de San Pantaleón? Le hacemos frente al frío bailando los domingos de 15 a 19 horas en Centro San Pantaleón de San José Servicio de cantina, entradas populares y música siempre en vivo 14 de julio, Duo Caminos y Andá Payá Domingo 21 de julio, Andá Payá y Banda Invitada Copate con Crédito Musimundo ¡Vamos Argentina! Llévate hoy el producto que querés con hasta un 20% de descuento en hasta 24 cuotas fijas y en pesos Sí, 24 cuotas fijas y la primera la pagás en agosto Solo con Crédito Musimundo Parte de tu mundo There's something I need to tell you This relationship isn't working It isn't good for me I'm breaking up with you It's not me, it's you I became dependent on you And you were always there for me Even when I was at my worst But I didn't realize the damage you were doing You created a toxic environment Not just for me But others too You were suffocating me We're just no longer compatible Also, there's one more thing I met someone else I love you I'm respected in public I'm making friends I feel like I can breathe again That's how I deserve to be treated And it's a healthy relationship I love you, I love you, I love you I love you, I do I can't stop singing it I love you, I love you, I love you Con la recuperación de los recursos generados en Terma San José Estamos contribuyendo para que diferentes obras Lleguen a cada barrio de la ciudad El cordón cuneta de Barrio San Miguel El asfalto de Avenida Perón de Barrio El Brillante El recambio de luminarias al sistema LED Y al reacondicionamiento de nuestros parques y paseos Son algunas de las iniciativas que se hacen Con fondos obtenidos por la administración del complejo Gustavo Bastián, Intendente de San José Hacer para Crecer Biscochos El Rey Proba nuestros bizcochitos clásicos Sabor queso, pizza y manteca Próximamente jamón serrano Y además, las galletas marineras clásicas y con semillas Compartir el verdadero sabor de bizcochitos El Rey con tu familia Ingredientes naturales 0% grasas trans y de alto valor energético Una delicia Desde San José, Entre Ríos, para todo el país Líderes en el mercado nacional En la zona encontrarnos en Adiza El Mayorista, Doña Dora Y el Rincón Sanducero En Concepción del Uruguay, El León Mayorista Visita nuestra web www.fabricaelrey.com.ar Luego de estos avisos comerciales Continuamos con Edición 5 Voces y Noticias Como en cada Edición 5 Conocemos ahora Los datos del tiempo Y la altura del río Uruguay Y conocemos en este momento Los datos del tiempo Que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional Para la Ciudad de San José En este martes 16 de julio de 2024 Nos espera hoy Una temperatura mínima de 6 grados Y una máxima de 17 grados centígrados Con el cielo mayormente nublado Durante esta jornada Para mañana, miércoles 17 de junio de 2024 La temperatura mínima será de 8 grados centígrados Y una máxima de 18 Con el cielo parcialmente nublado Sobre la ciudad de San José Esto es lo que nos marca El Servicio Meteorológico Nacional Pero vamos a conocer ahora La altura del río Uruguay Según los datos recabados Por la Prefectura Naval Argentina En el puerto de Concordia El río Uruguay Se encuentra con aguas en creciente A una altura de 6 metros 64 centímetros En el puerto de Colón 3 metros 50 centímetros Es la altura del río Uruguay Con aguas estacionadas En tanto que En el puerto de la histórica Concepción del Uruguay 2 metros 68 centímetros Con aguas en bajante Según lo indica entonces La Prefectura Naval Argentina Datos del tiempo Un servicio posible Gracias al Servicio Meteorológico Nacional Y la Prefectura Naval Argentina Esto fue Edición 5 Voces y Noticias Una producción de Canal 5 Un servicio para sus abonados Y la comunidad de San José